Con una inversión de 209 mil pesos, el Gobierno Municipal de Río Verde inauguró la construcción de una nueva barda perimetral, así como la entrega de nuevos tableros de básquetbol en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón en la comunidad de Cañada Grande, esto para beneficio de la comunidad estudiantil y apoyo al deporte. Seguimos inaugurando obras educativas, para mí es muy importante la educación de los jóvenes, queremos seguir trabajando en todas las escuelas, arreglando aulas, baños, techados, bardas perimetrales, traemos un nuevo proyecto de meterles paneles solares para bajar el consumo y meterle clima a todos los salones, la verdad es que si le invertimos de lleno a la educación de nuestros jóvenes, vamos a seguir construyendo el mejor río verde de la historia. El Coordinador de Desarrollo Social, Hilario Vázquez Méndez, destacó que esta obra hoy es una realidad derivada de las gestiones realizadas por los docentes de la institución, quienes sostuvieron reuniones con el gobierno local con el interés de resguardar la seguridad de los alumnos. La obra fue una necesidad que ellos mismos demarcaron como prioritaria y que había que atender, es una obra que cumple con la normativa del Instituto de Infraestructura Educativa del YIFE, para beneficiar y para resguardar y salvaguardar la integridad de los alumnos de aquí, de esta escuela. Hay que destacar la gestión que tienen los profesores, que se mueven, no todos tienen esa ímpetu de gestionar, y por los maestros de aquí se acercaron a gestionar, y pues el día de hoy se concluye un ejercicio de obra más. Juan José Martínez, subdirector de esta escuela, destacó la importancia de esta obra, agradeciendo a su vez al ayuntamiento por este tipo de apoyos que se realizan no solo a escuelas de la zona urbana, sino también en zonas más alejadas del centro del municipio. Siempre es muy normal que las comunidades pues están un poco pues olvidadas, la verdad, y gracias a la gestión de los directivos y la atención del señor presidente, pues sí nos hizo caso y hoy por hoy ya tenemos nuestra barda, y se ha comprometido a seguir brindándonos más apoyo para este nuevo ciclo escolar. En el evento se llevó a cabo una reunión con el Comité Escolar número 107 en busca de estrechar lazos entre gobierno, docentes y padres de familia en beneficio de los 119 estudiantes de esta escuela primaria. Con información de Gustavo Villegas para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.